El Super DJ TUNECO 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 Y así no era que tú querías quedar, pues se te dio Apriétame, no baje la intensidad, ay, ay, ay Y así no era que tú querías quedar, pues se te dio Bailando un perreíto light, perreíto dulce Mándale por light, bailando un perreíto light Se te dio, se te dio, se te dio Conmigo se la jugó, le salió No se quitó, me fronteó y se estrepó La casa por la ventana, ella botó Bebió de más y la cosa se contigó Báilame lento, yeah, yeah, yeah Tú paralizas el tiempo, yeah, yeah, yeah Báilame lento, yeah, yeah, yeah Tú paralizas el tiempo, yeah, yeah, yeah Cuando tú bailas así You know I like that, ooh, yeah Yeah, you know I like that, ooh, yeah Cuando tú bailas así You know I like that, ooh, yeah You know I like that, ooh, yeah One chance Looking like you're searching for some romance Body steady moving like a serpent Mind if I come get a slow dance Do you mind if I ride to the rhythm, to the rhythm I ride Give me plenty good love and what I need in my life And you don't like the lovey-dovey, don't want me to be nice You just want to take control all night Take control now Do when you drop and roll now Baby, slow down Move to the tempo now Take control now Do when you drop and roll now Baby, slow down Move to the tempo now Báilame lento, yeah, yeah, yeah Tú paralizas el tiempo, yeah, yeah, yeah Báilame lento, yeah, yeah, yeah Tú paralizas el tiempo, yeah, yeah, yeah Cuando tú bailas así You know I like that, ooh, yeah Yeah, you know I like that, ooh, yeah Cuando tú bailas así You know I like that, ooh, yeah You know I like that, ooh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!